Hay muchos que hablaron cosas que no son Por eso ya no respiran El primero que rueda es el primer bocón De patas cortas como sus mentiras Bienvenidos al Beto Donde a cada segundo una vida más se nos va Y bienvenidos al barrio La zona más peligrosa de esta oscura ciudad Y bienvenidos al Beto Donde a cada segundo una vida más se nos va Y bienvenidos al barrio La zona más peligrosa de esta oscura ciudad El que vive en el barrio Sabes que cuando la mpa se mete Hay que correr bien duro antes que te pesquen Porque aquí le dan plomo a tal inocente Rutinario Desde que salimos del vientre Sabemos que tenemos cerca la muerte Porque la calle del barrio está caliente No sabemos ni por qué ni cómo lo mataron Por quererlo matar Si se prende un lío Está comprometido y jodido Con la pata en el barrio Chócate el carro y estaba prendido Tengo 20 años recién cumplido Pero con 20 minutos goza Y uno de 40 no ha vivido Where are you from? Mayankara que es la bandera bro Caminando calles del diablo Pero con la protección de Dios El ambiente está muy veloz Los guíbaros vendiendo cositas Y los maniáticos trifásicos Con la calónica Mira, aquí no se exagera Esto no es habladera Si te la comes tú vas pa' fuera Plomo y borraera Tú es Caracas, Venezuela Más ampa que en la favela En donde vivir rutina Se aprende de... Bienvenidos al Petra Donde a cada segundo una vida más se nos va Y bienvenidos al barrio La zona más peligrosa de esta oscura ciudad Y bienvenidos al Petra Donde a cada segundo una vida más se nos va Y bienvenidos al barrio La zona más peligrosa de esta oscura ciudad Aquí se compra y se vende Se gana y se pierde Las que están más buenas se van con el que la sorprende La neta la gente cree que es copa Que esto aquí es un beta Aquí se vive distinto que en todo el planeta La calle está boleta La gente está violenta Ahorita me caeré un poco Vete a tener una escopeta Más que a donde te metas No toca la galeta Que tú sabes que las leyes de perro se respetan La vida con sus betas Como aquella muñeca Que se fuera el estético Era el de la camioneta Porque el cupido no la enamoró Como un arco Le pegó un asalto Como una perra En donde a cada segundo una vida más se vive rutinario Alucinó que tú eres tuyo y yo Tienes marginal Alucinó que tú eres tuyo y yo Diste que la arena el beat reventando Pues en nada Y te he escuchado Alucinó que tú eres tuyo y yo El gueto es otra cosa, mijo Esto es como, como va a bailarlo Con el coco Con el coco Moviendo el cuellito Poco a poco Chau! 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 Gracias.